Corte el viento anoche y bueno, se ve que tiene poco mantenimiento y se cayó todo. No llegaron a... quedaron como suspendidas en el aire, colgadas por los cables. Claro, lo tienen los cables y no se alcanzó a caer. Así que bueno, yo ya esta mañana temprano llamé haciendo el reclamo, tengo el número de reclamo y todo, pero no hay noticias de que venga nadie todavía. Vemos que los vecinos como que intentaron apuntalarlas un poco para... Sí, con madera, pero aparte el peligro, viste que acá hay muchos chicos en la calle y es un peligro esto. Vemos que algunos se animan igual. Sí, no, es un peligro, es un peligro. Se cae en cualquier momento. Donde se corta un cable y se cae todo. Nosotros salimos por esta, derecho hasta la colectora, con la colectora le hablamos a la izquierda y volvemos a salir por Wilde. Ahora como están arreglando toda esta parte del mercado... Está cortado. Está cortado. Tendríamos que salir para el otro lado y esquivar también a otra parte. Lo que pasa es que también allá tenemos los cables, que son también cables bajos, y ahora con el tema del viento también bajaron más. Así que, bueno... Porque tampoco es 100% seguro, dando la vuelta. No, claro. O sea, lo mejor sería salir por acá, pero bueno, anoche con la tormenta se vino todo abajo. Vemos que autos y camionetas se arriesgan y pasan igual. Lo que pasa es que, claro, un transporte de carga es más difícil. Claro, sí. Nosotros no pasamos. Aparte están sostendiendo los palos estos nomás, a las columnas. Se puede llevar a caer un palo de ese y se cae encima.